Listo, niños, ¿cuánto les dio en ese producto notable? Venga, le pregunto a alguien así. Luis Alejandro, ¿cuánto les dio en el primer producto notable? Luis Alejandro. Luis o Jair. 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 Señora. ¿Cuánto les dio en el primer producto notable? Pues en el primer producto notable me dio X4. Ajá. 3 elevado a 4. Sí. X3 elevado a la 4. Y 3 elevado a la 4. Sí, 3 elevado a la 4. Todos dan elevado a la 4, ¿qué dicen, niños? Niños. Todos elevado a la 4. ¿Qué dicen? No, ¿cierto? Entonces no pueden ir elevados a la 4. ¿Listos? Toca que estudie eso, Jair. ¿Listos? Creo que todos no van elevados a la 4. ¿Quién es Ingrid? ¿Cuál es Ingrid, profe? No, la leí por aceptar a ver quién era. Ingrid. Es la que aparece como Ingrid. Ah, no, sí, ya se salió. Entonces, Daniel Jiménez, ¿cuánto me da el primer producto notable? Daniel. Ah, no, no es Daniel, sino... Ay, ¿cómo se llama ese chico? Sí, Daniel Jiménez. Daniel. ¿Será que está ahí o no está? Ah, profe. ¿Cuántos le dio el producto notable, chico? ¿El resultado, profe? Sí, el resultado. No, no. Pues me da x a la 4, 12x a la 3, más 54x a la 2, menos 108x. ¿Menos 108x? Buenos días, profesora. Buenos días. ¿Y al final? Más 3 a la 4. ¿Cuánto? No, 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 espera, espera. ¿Qué número del final, chico? Estos sí tienen como más sentido, si me acuerden. 81 y 81, creo que es el nuevo con x. Entonces, si su merced se dio cuenta, pues creo que el error es un poco en los signos, no sé si escuché bien o mal, pero recuerden que los signos es, cuando es negativo es uno positivo, empezamos siempre con positivo y el otro negativo. ¿Listos? ¿No empieza uno negativo y después con el positivo? No, es al revés, siempre empezamos con positivo, luego negativo, positivo y luego negativo y terminamos con positivo en este caso. ¿Listos? Pero siempre que vamos a poner los signos, siempre empezamos con positivo. ¿Listos, niños? Entonces, sí me quedo bien, profe. ¿Listos? Entonces, tengan cuidado con eso. Digamos, ya ahí si su merced se da cuenta que los x van de forma descendente, por eso me di cuenta que algo estaba mal. ¿Listos? Entonces, no pueden ir elevados a la 4. ¿Claro, Jair? Sí, señora. Sí, tengan muy pendiente lo de los exponentes. ¿Listos? No, que eso lo expliqué varias veces, que van de manera decreciente y todas esas cositas. ¿Listos? El último, Angélica, cuéntame el último. El otro, el otro ejercicio. Angélica. ¿Puedo yo, profe? Bueno, su merced, ¿quién es? Nicole Fernández. Bueno, Nicole, es que como tengo ahí el bichito de luz para escribir, no vi quién es el que habla. Listo, Nicole, ¿cuánto me da ese? El y elevado a la 5. Ajá. ¿Más? Espera, señora Angélica. No, ya deja Nicole. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Veinticinco, y elevado a la 4. Sí. Más. Ajá. Profe, y. Y. Ah, y. Ay, sí, qué pena. Es bien. Es como siempre, pongo aquí, se me cruzó los cables ahí. No, ya estaba mirando, era quien estaba hablando por ahí. ¿Listos? Entonces, Y, elevado a la 4. Más. Ajá. Dos. Cincuenta. Cincuenta. Ajá. Entendí. Dos. Cincuenta. No, dos y al cincuenta al lado. ¿Por qué? Ah, doscientos cincuenta. Doscientos cincuenta, dime. Y elevado a la 3. Ajá. Más. Ajá. Uno. Doscientos cincuenta. Mil doscientos cincuenta. Y elevado a la 2. Ajá. Más. Ajá. Ese es más largo, profe. Sí, es más, porque son muchos términos, son varios términos. Tres. Uno. Dos. Cinco. Y. Más. Ajá. Tres. Uno. Dos. Cinco. Y ya, profe. Listo. Muy bien. Pero, mira, al final esas, las, ¿qué? Los exponentes, porque no me acuerdo cuáles son. Es cinco, elevado a las cinco. Dos, tres, cuatro. Profe. Sí, muy bien. ¿Listos? Pero me quedaron bien los dos. Sí, señor. ¿Listos? Aunque vengan. Pero aquí estoy mirando una cosa. Si estos dos no pueden ser iguales, espérame un segundito, cambio una cosilla. Porque no me convence que los dos números al final sean iguales. Pero voy a ver, voy a asegurarme. Ah, no, sí, porque se... No, sí, está bien. ¿Listos? Porque acá se elevaba la 4 por 5, sí, me da eso. ¿Listos? Sí, está bien. Claro, niños, tuvieron dudas con eso. Los dos me quedaron mal. Listo. Digamos, en la división, hay que tener... Que el primero que toque es una división, chicos. Para ustedes, primero que toque es una división. Una división. ¿Cómo se puede dividir un número entre sí? ¿Qué más se puede decir de la división en parte de dividir un número entre sí? Un número se puede ir entre sí. ¿Y cuánto me da? Cero. Cero. No. ¿Le da un diferente resultado? No. Cuando se divide por sí mismo, lo que entiendo de ella es que si un número se divide por sí mismo, pues siempre me va a dar uno. Pero aparte que es la división. Ustedes ya están grandecitos. Es una parte de un grupo que resulta dividir con todo, ¿no? Una parte de un grupo, más o menos. ¿Qué más puedes decir? O una operación matemática. Ajá. Aritmética. Pero que sí que se hace en la operación matemática. ¿Recuerdan? La división es como una operación inversa de la multiplicación. Ajá, sí, señora. Ahora, pero igual, cuando hablamos de división, lo que hacemos también es repartir, ¿cierto? Repartir cierta cantidad con un cierto número, formando grupitos de ese número. ¿Cierto? Es repartir en grupitos. Entonces, cuando hablamos de división, es eso. ¿Listos? Entonces, la división es una operación que consiste en saber cuántas veces un número, el divisor, está contenido en el otro número. ¿Listo? Lo que les decía ahorita es formar grupitos de ese número. ¿Listos? ¿Quién es el divisor y quién es el dividendo para usted? Voy a poner aquí un ejemplo de... Yo pongo 25. Divido a la 3, aquí, ¿cuál es el divisor? Niños. El divisor sería 25 y el dividendo sería la 3. ¿Seguras? El dividendo es el 3. No, lo que dijo creo que es Franci. Sí, le quedó bien, no sé. Sí. Porque el divisor es el número por el que vamos a dividir y el dividendo es el número por el que vamos a dividir y el dividendo es por el número que vamos a formar grupitos de a 5. ¿Listos? Ah, no mentir, que vamos a formar los grupitos, la cantidad de grupitos. ¿Listos? ¿Cuántas veces queremos repartir ese mismo cam en 25? ¿Listos? Voy a poner otro número porque el 3 no es divisor. Entonces es 5. ¿Listos? Entonces, cuando yo pongo 5, ¿cuánto me da esa división? Niños. Lo que mami me ha enseñado usted, lo que tenga en la base, lo que usted tenga en la base, usted parte el número, el que va a dividir. ¿Cuánto me haría esa división, niños? 25 dividiendo entre 5, ¿cuánto me da? 5. Muy bien, niñas. Ya está, para poder, en la división formen 5 grupitos de 5 elementos. ¿Listos? Entonces, eso es divisor. Otra pregunta. Señora. ¿Ahora están empezando este tema? Sí, entonces sabemos que cuando hacemos la división, el número, me dice, el número, la operación matemática consiste en cuántas veces un número, o sea, el número 5, este va a ser el divisor, está contenido en el dividendo, que en este caso es 25. El 5 que acabé de obtener, voy a ponerle, subrayarle el color negro, ese va a ser el cociente y pues si hubiera sido otro número, pues aquí va a haber un resto. Esto es una división exacta, no tiene resto, su resto es igual a 0. ¿Listos? En la división de polinomios pasa algo parecido, ¿listos? Pero todavía no vamos a ir hasta allá. Entonces, un ejemplo, pues sabemos que 6 dividido por 2, para determinar cuántas veces ha contenido 2 en el 6. Entonces, lo que vamos a hacer, digamos, 2 va a ser el divisor, lo que decía el número por el cual vamos a repartir, y 6 va a ser el dividendo. ¿Listos? Y ya sabemos que ese resultado es 3. Entonces, ay, acá no puse... Bueno, entonces... ¿Pero si no deseas copiar? Ah, pues... Sí, tomen apuntes, niños. ¿Listos? Hay 4 componentes importantes, ¿listos? Que es, uno se va a hacer el dividendo, el divisor, el resto y el cociente. Eso también se va a ver exactamente en la división con polinomios, o división con monomios, o esas cosas. ¿Listos? Todo eso va a ser reflejado. Algunas veces vamos a tener resto, hay veces no. Vamos a tener un cociente. Siempre vamos a tener el cociente que es el resultado de la división. Y recibe lo que me va a quedar, lo que por lo cual no se puede dividir más. ¿Listos? Entonces, esos son los componentes por ahora de la división. Dividendo, divisor, cociente y residuo. ¿Listos, niños? Bueno, entonces, en la división, siempre, siempre para comprobar que una división es correcta, siempre lo vamos a hacer. Que el dividendo, o sea, el número por el cual lo dividimos, tiene que ser igual al divisor por el cociente por el resto. Es decir, voy a poner acá un ejemplo. Vamos a decir, 11 dividido en 3. ¿Cuánto me daría el... ¿Qué número multiplicado por 3 me da 11? Niños. Ninguno. Ninguno porque 11 es primo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el número más abajito que multiplicado por 3 me da 11? 3 por 3. Exacto, 3 por 3 me da 9. Voy a restarlo aquí. Menos 9. Entonces, 11 menos 9, pues me da 2. ¿Listos? Y pues ahí yo ya no puedo seguir dividiendo, ¿cierto? Ya sé que me quedo. Obtuve el dividendo que es 11. Tuve, con el divisor que es 3, tuve un cociente de 3 y un resto de 2, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, yo cuando hago el divisor, el divisor va a ser mi 3. Multiplicado. Voy a ponerlo con diferentes colores para que sepan que es diferente el 3, ¿no? Entonces, por el cociente, que en este caso va a ser 3, más el resto. ¿Listo? Más 2. ¿Cuánto me da eso, niños? Esa operación que acabé de escribir. La 11. Muy bien, porque 3 por 3 me da 9, más 2, pues me da 11. ¿Listos? Entonces, este resultado, o cuando se haga esa operación, siempre, 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 me tiene que dar el dividendo. ¿Listos? ¿Para qué? Para poder comprobar si la división está bien o no. ¿Listos? Eso es claro. ¿Dudas, niños? ¿Qué te hagan con eso? No entendí dónde salió el 2. El 2 es que usted los, como decir, usted para llegar al 11, 3 por 3, 9. Y para llegar al 11 le pone 12. Sí, es el resto va a ser 2 porque ya, con ese número, yo ya no puedo hacer grupitos de 3, ¿cierto? Si no, necesariamente me quedaron 2 y yo ya no puedo hacer nada, ¿cierto? Y tampoco existe un número que multiplicado por 3 me dé 11, porque 11 no es múltiplo de 3. Entonces, por lo tanto, me quedé ese 2 sobrando. ¿Listos? ¿Claro o no, chica? ¿Chica? Sí, señora. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, siempre vamos a comprobar, sea con números o numeritos que estemos operando o con división de monomio, siempre lo vamos a comprobar de esta manera. ¿Listos? Si la división es correcta o no. Claro, niños, dudas. Por lo tanto, entonces se llama conciencia de resultado de la división de residuos que sobra. Es lo que acabé de decir. ¿Listos? Lo que hay relaciones entre los componentes son los siguientes. Entonces, eso siempre es una relación que van a ver. Siempre de esta manera se va a comprobar cualquier división. ¿Listos? ¿Claro, niñas? ¿Cierto? La que acaba de ser, la que comúnmente conocemos, pero digamos que es la que está ahí, pero toda esa todavía no. ¿Listos? Entonces, la primera es poner el signo de división, que es un número dividido por tal número, como en el caso de dos. Ese moradito sí lo hago, no lo escribo en negro, niños. No creo que casi no se ve. Se confunde mucho con el morado de la diapositiva. No, pero veo y se ve, pues, para mucho. No sé, o yo, no sé, es que sea, yo hay veces como que veo diferente. Sí, es que ponga morado y también hay morado al fondo, entonces, este sí se ve bien. Ponga el negro, ponga el negro. O el azul no. Este sí se ve bien, creo. Sí, creo que es morado. Entonces, sabemos que en este caso, pues, seis divididos puede ser igual a tres, ¿no? Es una forma que ya comúnmente conocemos, que es la inicial con la que nosotros empezamos, ¿cierto? La otra es con la que yo acabé de hacer, ¿cierto? Pues, en este caso, pues, no lo pude ponerlo muy bien, pero la división, como no la acabé de hacer, también es otra forma de expresarlo. Voy a poner el mismo ejemplo que ahorita hice. Y la última, ¿cuál creen que es, niños? Son tres formas, ¿cuál creen que es la última? ¿Alguno sabe? El slash. Sí, profesor, ¿cómo representa seis divididos como un slash? Y el dos. Esa también es otra, sí, pero esa no la puse ahí. Ah, ya sé, pero esa también se puede representar como fracción, ¿listos? Ya saben que vuelven a entrar, ¿listos? Ahí, pero ahora, ¿qué pasó? Entonces, esa es la última que puede ser representada como una fracción, ¿listos? Claro, hasta ahí, niños. Porque saben que es una fracción, es una división indicada. Entonces, por eso también se puede representar como una fracción. ¿Listos? Entonces, yo voy a hacer, finalizo y vuelvo a iniciar. ¿Listos? Vuelven a entrar. Entonces, vamos a ver. ¡Vuelven a entrar!